Loca tu que tienes, loca de pasión, loca de tu corazón, loca de tu corazón, loca de tu corazón, loca de tu corazón. Loca tu que tienes, loca de tu corazón, loca de tu corazón, loca de tu corazón, loca de tu corazón. Loca tu corazón, loca de 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 tu ¡Gracias!